Tatiana Fernández Martí, te quiero preguntar, ¿vos llegás a fin de mes? No, obvio que no. Trabajo en la informalidad, así que cobro un salario de 60 mil pesos. Vivo con mi mamá. Y también, si no sé, es muy difícil. Yo también laburo en la informalidad, haciendo changas, suplencia de consorcios y demás. Y la verdad está muy complicado. Yo te hablo de que cobro 60 mil pesos y hoy comprarme los apuntes para la facultad me significaron 30 mil pesos. La mitad de tu salario en apuntes. Sí, eso es significativo y cada vez... Además los apuntes no se pueden comprar en cuotas. No, no. Es ahora. Es ahora en efectivo o con mercado pago o lo que sea, pero es la realidad de miles de estudiantes, que cada vez nos hace más difícil y tenemos que elegir entre estudiar y laburar. En general terminamos abandonando los estudios, sobre todo superiores, universitarios o terciarios, porque justamente tenemos que priorizar comer. Entonces esta es la situación de la realidad de la mayoría de los jóvenes que estamos atravesados por la pobreza en un 60%. Es decir que para vos, el sueño de... Lo digo como sueño porque siempre es una ambición para gente de tu edad, independizarse de la casa de los padres. No, imposible. Vos lo ves como... Imposible. O sea, el alquiler de un monambiente en la ciudad de Buenos Aires está 80 mil pesos. ¿Cuánto está? 80 mil... O sea, vos... De un monambiente. Vos ponés el salario entero sin comer e igual quedás debiendo. Sí, totalmente. Y además, o sea, esto incluso en un alquiler barato, ¿no? Porque, o sea, es mucho superior, depende del barrio, de la zona y de la especulación inmobiliaria, lógicamente, porque a pesar de que existía una ley de alquileres que ahora el gobierno incluso la quiere suspender, la realidad es que fueron avanzando y es un problema que atraviesa al 60% de los vecinos de la ciudad de Buenos Aires que alquilan. Tatiana, vos militás en el Polo Obrero... En el Partido Obrero, sí. En el Partido Obrero, te pido que te pases. Cuando escuchan hablar de estos precios ideales o de la gente joven, ¿no? De comprar ropa en el extranjero para una chica como vos que hace de todo para llegar a fin de mes, que resiste no abandonar los estudios a pesar de que trabajar y estudiar es muy difícil. ¿Qué te pasa por la cabeza? No, no existe, no es una realidad compatible. O sea, el hecho de pensar en comparar lo que son los precios con Europa, lo que son los precios acá, el problema es la pulverización del salario y justamente la inflación que hay beneficia de nuevo a las grandes cámaras empresariales, a los tipos que manejan los precios y el Estado avala esa situación. Es decir, hay toda una complicidad en la cual, digo, todo lo que se llenan los bolsillos son los empresarios, mientras lo que se está profundizando es el ajuste contra las mayorías populares, contra los trabajadores, la juventud, los estudiantes y es realmente un problema, digo, nosotros no podemos proyectar un futuro. ¿Y la juventud del Partido Obrero? ¿Qué propone, por ejemplo? ¿No pagar la deuda? ¿O si están de acuerdo en la refinanciación? No, a nosotros nos parece fundamental para que el país pueda crecer, romper el acuerdo con el FMI. Eso sin duda, pero eso tiene que ir acompañado de una política de conjunto. Por ejemplo, la Argentina produce para darle de comer a 300 millones de personas. Somos 45 millones de personas y hay 8% de indigencia. Es decir, ahí hay algo que realmente no va. Entonces, para eso tiene que haber una nacionalización de la banca y el comercio exterior para que toda la producción y los recursos que tiene este país, que son muy ricos, no se los sigan llevando los de afuera. No se sigan fugando los dólares afuera cuando el problema está en el país que no va a poder crecer. Bueno, pero ahí nuevamente la responsabilidad, tal como decía Marcelo recién, recae en el empresariado. ¿Quiénes se llevan los dólares afuera? Sí, está bien, pero el Estado es cómplice de esta situación. Es cómplice de esta situación porque no solo que no pone un control, sino que además fomenta a que sea una realidad. ¿Esa regulación del CEPO te parece insuficiente? O sea, no solo la regulación del CEPO que hoy no existe, digo, actualmente el Banco Central y la Argentina en sí está vaciada de dólares y ¿qué es lo que hace el Estado? Lo beneficia a los grandes empresarios de la agroindustria dándoles un dólar soja que ya fracasó en su momento, en momentos anteriores y sin embargo la gente sigue sin poder comer. Entonces, estamos hablando de que siempre los que se benefician son los de arriba, este puñado de empresarios y bancarios que de hecho ahora estamos en una situación en la cual en comparación el gobierno de Alberto Fernández dijo que iba a priorizar a los jubilados en vez de priorizar a las LELICS y hoy se pagan de intereses 700 mil millones de pesos en LELICS y se destina a las jubilaciones 660 millones. Estamos hablando de que los jubilados como decía recién una de las entrevistadas no pueden llegar a fin de mes no pueden ni siquiera hablar de privaciones porque se privan de todo en la vida. No podemos pensar en vivir con dignidad. ¿Cómo puede ser que ante determinadas... ¿Cómo puede ser Agustina? Yo te pregunto lo mismo. Este es lo increíble que a veces uno cuando da así entrevistas dice la Argentina de las dos... Te hago una pregunta antipática a tu rol de empresario. La que quieras. ¿Pagan bien? Sí, porque nosotros hoy lo que estamos diciendo es justamente los salarios de oficio no es el salario mínimo y el salario mínimo o el salario de miseria que sí sería como bien dijo ella de 60.000 pesos sería ridículo. La verdad que un empresario que pague 60.000 pesos... ¿Y un salario industrial promedio cuál es? Depende. Depende de la categoría pero hoy el salario digamos de un textil que recién comienza raso a raso es 120, 130.000 pesos pero vos tenés salario de oficio que son arriba de los 180, de los 200 y siempre hay un complemento más por producción no cura la ganancia pero por eso te estoy diciendo sí, pero es mucho más que un plan es 6, 7 veces más por eso te digo pero cómo hacemos para convencer que nosotros necesitamos capacitarlo a través del plan potencial de trabajo debe de una contraprestación nosotros lo que decimos que en vez de que a veces haya 7 lamentablemente en cooperativas trabajando que alguno estaba riendo que pueda estar en una empresa en una fábrica porque esa manobra se necesita y se necesita formarla porque no existe no existe en metalúrgico en textiles sí, pasó a lo mismo cuando te acordás buscaban para fabricar autos bueno que hubo una convocatoria increíble tampoco hay tampoco hay no tenés mecánicos te mira Tatiana te mira con los ojos abiertos de par en par como un poco absorta no, o sea justamente me parece que hay mucha gente que está buscando trabajo y que no es el problema de la Argentina que haya una mano de obra descalificada sino por el contrario hay una mano de obra sobrecalificada y el problema justamente es que no dan salarios acorde a lo que tiene lo que necesita la gente para vivir digo, acá se enumeraron una serie de números de salarios que todos están por debajo de la canasta básica familiar que está superando los 200 mil pesos entonces que cobren 36 no, no nosotros no queremos que la gente cobre 36 mil pesos al contrario lo que está en la lucha que está dando el polo obrero es para que justamente toda esa gente pueda tener trabajo genuino que pueda tener ¿qué? la industria lo puede dar hoy está bien y la industria necesita que aprendan y necesitamos gente que pueda justamente contribuir y estar en esos roles yo lo hablé con la dirigencia del polo obrero lo hablé con Belligoni lo hablé con Pérsigo a ver, esto lo tienen que entender si no empezamos y discutamos cómo a que la gente vaya a la fábrica a capacitarse en oficios lamentablemente le vamos a tener que regresar a los liberales porque vamos a necesitar de todo importado porque si aumenta el consumo y mejoramos los salarios y controlamos los precios la industria argentina no puede fabricar porque no tiene mano de obra calificada no tiene eso no me lo discuta como yo no te voy a discutir te lo digo son 70 cámaras en Sejera y las 70 cámaras te plantean lo mismo no tenemos gente en oficio aquel que quiera hacer más anteojos más cartera quiera hacer más zapatos quiera hacer más tela quiera hacer más cierres quiera hacer más botones no tiene quien le opere la máquina porque no hay mano de obra que sepa ir a trabajar en una máquina bueno, invirtamos en educación entonces, perdón no quiere capacitarse la gente eso es lo que está planteando usted la gente no quiere capacitarse dos, tres meses para obtener un trabajo en relación de dependencia no ha ocurrido no ha ocurrido no hemos conseguido bueno, eso no es cierto la gente quiere vivir o sea, es ridículo el tema si lo queremos poner en esos términos discutamos una inversión en educación porque digo justamente el problema es que año a año los gobiernos los distintos gobiernos han recortado el presupuesto educativo estamos hablando de que este año por ejemplo se redujo un 9% del presupuesto educativo que la gente no tiene acceso justamente a poder terminar sus estudios y sobre la base de eso nos parece digo fundamental poder contribuir a esto porque es una pata clave para que después la gente pueda tener una calificación a la hora de trabajar me parece que el problema no es que la gente no se quiere capacitar sino que el problema es que no hay oferta de trabajo para poder responder a las necesidades de la gente no hay una universidad ni ONG ni nada que tenga telares que tenga infectoras que tenga engrampadoras que tenga laminadoras la tienen las fábricas no la tiene pero entonces vos estás en una trampa de la que no vas a poder salir es lo que estamos discutiendo hace mucho si no hacemos algo porque viste a ver no pasa solamente porque alguien vaya y se siente a una universidad y estudia ojalá lo pueda hacer pero no está la máquina se tiene que ir a la universidad y tiene que venir ingeniero mecánico o quiere estudiar y quiere estudiar técnico mecánico técnico electrónico ingeniero electrónico después tiene que que la universidad aunque sea pública y un orgullo nacional sin lugar a dudas estudiar en la universidad también sale plata claro aparte de eso vos necesitas la práctica obvio entonces para la práctica necesitamos que las industrias que están predispuestas y sobre todo las pymes porque me hago responsable porque lo escucho todos los días estamos dispuestos a hacerlo me han escrito siempre mucha gente me dice mirá yo te escuché estoy dispuesto y bárbaro uno lo convoca y le dice ¿sabés trabajar? no pero esto no lo sé bueno mirá necesito formarte ¿y qué pasa? y ahí no viene más pero ustedes no le pagan esa ¿cómo le vas a pagar para formarlo? no podés Tatiana es una mujer informada participa en política milita estudiante de la UBA expresidenta del centro de estudiantes del Buenos Aires ¿por qué gana 60 mil pesos? pues trabajo en la informalidad y la verdad es que no hay trabajo ¿por qué no accedes a la formalidad? a una remuneración bien paga a prepaga importes el parto jubilación aportes perdón yo de nuevo reitero me parece que no es un tema de elección digo si bien hay gente que elige trabajar en la informalidad es muy reducida para no digo que el Estado se le apropie digamos una parte de su salario para cobrar menos eso es lamentablemente algo que elige una cierta cantidad de gente pero no es una elección trabajar formal o no o en la informalidad el tema es que no hay trabajo digo ese es el real problema no es una falta de información acá las empresas digo toda la cámara empresarial está discutiendo que haya una reforma laboral ¿para qué? toda no bueno en su mayoría de hecho los principales candidatos de la oposición son todos los que están hablando de una reforma laboral para pulverizar justamente las indemnizaciones para no dar derechos laborales para no pagar las coberturas médicas digo eso es una generalidad me parece que es un poco ingenuo pensar que la gente que no está trabajando hoy y que está viviendo en la miseria quiere seguir ahí me parece que por el contrario no es un problema de capacitaciones únicamente sino que justamente las empresas no están generando este trabajo y que es fundamental que se haga tengo un juego para ustedes en unos minutos nada más ¿se animan a jugar un rato? dale ¿están cerca de la medianoche? me gusta me gusta esa actitud Tatiana tenés que elegir solamente como presidente y no vale voto en blanco ni poner una foto de elegante en el sobre para Tatiana tu turno ¿a quién elegís de presidente? ¿Alberto Fernández o Sergio Massa? no, no cuente con mi voto no, no, no para Marcelo respondió claro, gracias gracias Juan pero soy del Partido Obrero no importa es un juego es un juego el tema es que es un juego tenés que decidir entre estas dos personas que ves en pantalla tus compañeros están filmando y lo van a cortar te lo van a mandar por Whatsapp esta noche seguro está bien el tema es que no puedo elegir a ninguno Alberto Fernández hoy es la cara del ajuste y Massa es el que está ejecutando justamente esta chancada bueno pero hay que ir a votar y no podés poner una foto de Lali Espósito en el sobre tenés que elegir a uno de estos dos tampoco vale voto en blanco y pongo pongo la boleta Gabriel Solano arrugó arrugó yo no puedo creer es así y yo no transo gracias por venir Tatiana esta noche muchas gracias a vos